Una vez más la Panamericana Sur se tiñe de sangre, una vez más la velocidad y la imprudencia se juntaron dejando un profundo dolor en seis familias. Cerca de las cinco y media de la mañana, esta cúster de la empresa San José iba repleta de pasajeros como de costumbre. Se detuvo en el kilómetro 23 de esta importante vía para que suba un pasajero más, cuando sintieron un violento golpe. Él se detuvo como normal a recoger pasajeros y a la hora de salir para meterse a la vía fue donde vino el tráiler y lo invistió. El choque fatal ocurrió en la vía que va de sur a norte. Según testigos, el tráiler de la empresa Sankey iba excesiva velocidad. Y al chocar contra la cúster hizo que este vehículo diera dos vueltas de campana y se estrellara contra un montículo de tierra. Mientras que la unidad de carga pesada terminó a más de 100 metros del lugar del choque. Ese carro es lo que ha venido a velocidad, para que se llegue a estacionar hasta esa altura es que vino mucha velocidad. Porque ese carro recogió pasajeros, el señor que falleció a él lo han recogido. Cinco pasajeros fallecieron dentro de la cúster que cubre la ruta Lurín-Lima. Y hubo 19 heridos que debido a los golpes recuerdan poco del accidente. Solamente fue como si hubiera reventado el parabrisas y vueltas en campana. Vuelta en campana. ¿Dónde te dije esto? De abajo. De atrás de Lurín-Lima. ¿De qué pensaste en ese momento? Está, como siempre el liderazista, pues seguridad ante todo, tranquilidad. La persona que estaba más herida. En el momento se pierde todo el conocimiento. No sé, solo que llegó el carro tirado y tenía que salir. Donato Wilcamayo, el chofer del acúster de placa C3A738, sube un pasajero a su vehículo en un paradero informal. Y tiene una deuda en el SAT por más de 8.000 soles. Ambos conductores fueron llevados a la comisaría de Lurín. La verdad, la verdad, la verdad, yo, no sé, yo en mi carrera derecha vengo normal, ¿no? Despacio, y yo de un momento a otro, pardito, tal, no sé, creo que me han chocado, creo que me han chocado. Me han chocado por atrás. El senador ha frenado introspectivamente, de un momento a otro, por eso es que se ha ocasionado el accidente. ¿O usted cree que uno va a querer chocar? Los heridos fueron trasladados a los hospitales María Auxiliadora y Casimiro, Ulloa, donde falleció la sexta víctima. Debido a las diligencias policiales en el punto del accidente, se formaron largas colas de vehículos que avanzaban lentamente en la Panamericana Sur. Según un acto reprochable, este hombre quiso aprovecharse de los momentos de dolor, e intentó robar las herramientas del trailer comprometido en el accidente, pero fue detenido y llevado a la comisaría de Lurín.